Cash Money AP Ain't you about the envidia, ain't you about the envidia But I'm hate, sweet and bones, yeah, yeah Vamos para arriba, vamos hasta el top Volviéndome solo con mi medicinal Contando dinero antes no podía Yo tengo de toque de genso envidia Yo quiero dinero, eso me voy a buscar Me voy a buscar Yo quiero dinero, eso me voy a buscar Me voy a buscar Yo tengo un plan pa' los que no confiaron De mí se rieron, de mí se burlaron Resolvo lo mío, no pido la mano No corro con gente si no eres mi sangre, si no eres mi mano Lo que yo he vivido, no quiero pasarlo A veces yo pierdo mi mente Yeah, yeah I'm gonna pray you for the strength, yo tengo un sueño I told the boss that I dream who's next Came with a pop me a tank Burn it up and put them chains on the neck Gusteándole el bloque pa' hacerme un peso Remember this, run it down in the van Y I didn't see him, I love it La cadena está más grande Baqueando, no quieren que ganen Para que la luz, pila de cueritos sueña Contenerme, I can't pick a juice Si no te preocupas por mí How can I care about you? Los tres weekings, calvin' Straffy to the streets, they know what to do Little creep, I gotta grip with the two No los pies sencillas, I'm gonna shoot Tuve mi reloj, roll it down, froze Let me stay safe, no go No tengo tiempo pa' ti I don't really got no time Mami me dijo, hijo, just stay on your grind Tú eres una estrella, one day you gon' shine No pierdo todo por yo, vete ganar Siempre trabajando, no voy a parar No, 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 no Let's go to the town Yeah Yeah, yeah Vamo' pa' limón, vamos to the town Volviéndome solo con mi medicina Contando dinero antes no podía Yo tengo de toques de gente envidia' Yo quiero dinero, eso me voy a buscar Me voy a buscar Yo quiero dinero, eso me voy a buscar Me voy a buscar Shoot the fuckin' boss, man Let's get it El jefe de tu barrio Yeah El jefe de tu barrio